Puede que la acción no traiga la felicidad, pero no hay felicidad sin acción. Cuando tienes que tomar una decisión y no la tomas, es en sí mismo una decisión. El principio más profundo de la naturaleza humana es el anhelo de ser apreciado. Comienza a ser ahora, lo que serás de ahora en adelante. Sólo hay una causa del fracaso humano y es la falta de fe del hombre en sí mismo. La vida sólo tiene sentido si nosotros le damos sentido.